Vídeo rápido con dos noticias, empezamos hablando de Gerard Piqué. Después de 12 años de relación y dos hijos en común, Shakira y Gerard Piqué comunicaban que ponían fin a la pareja, pidiendo eso sí, el máximo respeto posible por sus hijos. Una vez confirmada la noticia, poco después llegaron las filtraciones y los detalles más escabrosos de la vida que hacían en común. La cantante y el futbolista llevaban ya meses separados, desde hacía tres años mantenían una relación abierta, y la colombiana incluso quiso volver con el padre de sus hijos hasta en dos ocasiones. También han salido informaciones que atañen a la vida íntima del futbolista, como las que señalan a una joven de unos 20 años como una de sus últimas conquistas más importantes. Este domingoso CLT dio información sobre cómo se mueve el deportista por las discotecas de Barcelona para encontrarse con sus conquistas. Por ejemplo, en la traviesa donde, según el programa, Piqué habría coincidido varias noches con la chica, que sería su nueva ilusión. Allí trabajó ella hasta el pasado mes de febrero y allí se habrían visto en alguna que otra ocasión. Según detalle del programa, el jugador llegaba en taxi y, para entrar y salir sin ser visto del local, utilizaba una puerta lateral, una calle muy poco transitada. Después ya dentro de la sala, iba a un privado donde siempre, según la misma información, se escondía con su nueva ilusión. En ese privado, según la reportera, hay una cortina roja y una vez dentro hay unas escaleras donde Piqué se veía con ella. Además, el programa reproduce las palabras de la influencer Luciana Gushman, que ha contado cómo son las fiestas con modelos a los que acuden Piqué y otros jugadores del Barça. En ellas no dejaban llevar teléfonos móviles porque, según su relato, había muchos jugadores que se portaban mal, que estaban ahí con modelos y que estaban casados. Entre ellos, según la joven Piqué. Por tanto, estos serían todos los detalles de la historia. Vamos a hablar ahora de otro jugador del Barcelona. En este caso, de otro canterano de Riqui Puig, que está de vacaciones y ha sorprendido en redes sociales. A Riqui Puig todavía le resta un año de contrato con el Barcelona, pero el joven medio centro de 22 años podría salir este mismo verano del Camp Nou. Su poco protagonismo durante la temporada, solo 18 partidos, tres de ellos como titular, ha llevado al internacional español a buscarse una nueva camiseta que defender. Y mientras aparece un nuevo equipo que quiera hacerse con el canterano Sulgrana en calidad de cedido, Riqui disfruta de unas divertidas vacaciones en Nueva York, a la que espera de que su agente se encargue de su futuro. En su cuento oficial de Instagram, Riqui ha publicado diferentes imágenes de la ciudad estadounidense. Muy sonriente, el futbolista culea aparece disfrutando de la gran manzana. El joven barcelonista no ha dudado en subirse a un helicóptero para ver todos los detalles de la conocida ciudad. Eso sí, Riqui no ha viajado solo a Nueva York. En sus imágenes también aparece otro canterano del Barça, Jordi Boula. Por lo tanto, esta es la última hora, tanto de Riqui Puig como de Gerard Piqué.